Hola que tal amigos de CoCrea, bienvenidos a un nuevo episodio Estoy muy feliz porque me están acompañando durante este recorrido Donde haremos muchas cosas muy lindas y proyectos muy interesantes que puedes hacer desde tu casa Desde este momento se activan todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y también Pinterest Y como ya no hay más nada que decir, desde este momento comenzamos Este episodio está dedicado especialmente a San Valentín Este día es muy especial porque es el día del amor y la amistad Y queremos regalarle a todas esas personas especiales en nuestra vida Pueden ser nuestra pareja, pueden ser nuestros mejores amigos o mejores amigas También a veces queremos regalarle a nuestras hermanas o también a nuestros padres, por supuesto Sobrinos, primos, etc. Hay muchas personas a que regalarle Y no podemos abarcar a todos si salimos a comprar cosas porque al final nos va a salir muy costoso Por eso les queremos dar unas increíbles ideas que pueden realizar desde su casa Que son muy fáciles, por supuesto muy económicas Y que pueden complacer a todo el mundo, por supuesto con materiales reciclables Para este proyecto vamos a necesitar un envase de plástico Puede ser de cualquier forma, pero preferiblemente que sea de plástico duro En este caso vamos a utilizar el número 2 y en la parte de abajo de cualquier envase que tengan en casa Pueden ver el número indicativo Acá tenemos nuestro envase plástico Lo primero que vamos a hacer es crear el patrón como lo vamos a cortar con exacto Para ello vamos a necesitar un lápiz y cualquier molde redondo que tengan en casa Yo voy a utilizar esta lata Más o menos por la mitad del envase vamos a crear un círculo Esta parte puede ser recta o de la forma que ustedes quieran Y la parte de atrás también vamos a hacer un pequeño círculo Pero en la parte de arriba Lo siguiente que vamos a hacer es cortar con nuestro exacto Recuerden tener precaución También pueden utilizar una tijera para reparar los bordes Una vez que tenemos recortado nuestro envase Vamos a tomar un convertidor para toma corriente Y puede ser una regla de círculo o cuadrado dependiendo de lo que tengan en casa Y buscaremos la medida que encaje perfecta al convertidor En este caso el tercer círculo Por lo cual lo vamos a marcar en nuestro envase Ahora tomamos una tablita para no dañar nuestra mesa de trabajo Y cortamos con el exacto Ahora vamos a pintar todo esto de color verde Y vamos a dejar el círculo sin pintar Porque vamos a hacer otra cosa Vamos a colocar un cartón debajo para no ensuciar la mesa Y esta es la pintura que voy a usar Ya que tenemos esto pintado Vamos a agregar la figura del centro En este caso vamos a utilizar una pelota de fútbol Esta la pueden conseguir en internet O la pueden dibujar ustedes mismos O incluso pintarlos directamente en el envase Luego de que tengamos nuestra figura lista Ahora vamos a pegarla en el envase Puede ser con silicón líquido o con pega blanca Ahora en el espacio verde podemos colocar un mensaje lindo Yo lo voy a hacer con bordado líquido Ustedes lo pueden hacer con esto mismo O también con marcador Y así quedaría este lindo regalo para nuestro chico especial Lo mejor de todo es que tiene doble función Una para meter chocolates, dulces o cualquier cantidad de cosas que queramos regalarle Además de una carta romántica Y cuando termine de comerse todo y de leer todo Lo puede utilizar como soporte o base Para cargar su celular pegado a un tomacorriente Así que es una idea muy maravillosa que pueden realizar Ya vieron que es muy fácil y por supuesto económica No hay excusas Háganlo Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Y a nuestras demás redes sociales Que son estas que están aquí Denle un me gusta Compártanlo con sus amigos Comenten el video Y recuerden hacer cosas con materiales reciclables Porque pequeñas acciones generan grandes cambios Nos vemos en la próxima Chao Chao